si tú creías que leonel fernández lo había visto todo en términos de luchas políticas déjame decirte que no que se aproxima la peor lucha política por parte del adversario más peligroso de leonel y caramba tampoco es danilo medina el camino al poder no es un cuento de hadas y eso ya lo está padeciendo luis abinader hoy te cuento cuál fue el primer pleito en grande que luis tuvo que barajar con todo y que es el próximo presidente de la república dominicana antes de desarrollar nuestros análisis recordarte que si eres asiduo a la plataforma y aún no te has suscrito lo hagas y actives la campanita ya más de 10 mil personas lo han hecho en los últimos 28 días según las estadísticas de youtube tenemos la meta de llegar a 50 mil y también un saludo a la gente de la diáspora dominicana a través de triple w controlando elegido punto con elegido con j no con g porque se refiere al barrio de santiago la lucha política entre leonel fernández es hasta ahora el espectáculo más feo que ha podido vivir república dominicana no hubo nada más deplorable e indigno o más bajo que aquella vez cuando el mismo danilo medina tuvo el tupeje de ir a la residencia de leonel fernández a darle un abrazo de solidaridad por aquel ataque del cual era víctima cuando se le vinculó al expresidente fernández con el señor aquel que tenía unas cuentas pendientes y que venía bueno cuentas pendientes saldadas y que venía de eeuu saben ustedes que me estoy refiriendo no entonces el dato es que hoy ya se sabe que esa esa campaña de descrédito vino precisamente del litoral del danilismo y aún así danilo tuvo el tupeje reitero de hacer eso que bajo eso demuestra la naturaleza humana real de ese señor pero bueno entonces usted dirá bueno eso fue lo peor que pudo haber vivido y experimentado leonel fernández y hoy te digo que no por algo muy simple que está pasando en este segundo al pld si hacemos un cálculo político rápido y lo proyectamos al 2024 tendríamos que llegar a la conclusión de que margarita cedeño es el principal activo político de ese partido y quizás la eventual candidata presidencial del mismo yo no estoy haciendo una geografía porque hay gente que no entiende estoy diciendo que margarita a este segundo es la personalidad pública dentro del pld que tiene el mayor bagaje para ser la candidata presidencial del mismo y en función de eso si ya yo hice ese cálculo usted puede estar seguro que margarita lo ha hecho ella se vislumbra como la principal figura política de ese partido eso significa que por más lerda que ella sea ella misma va a llegar a la conclusión de que tiene que convertirse en la principal figura de la oposición pero resulta que al mismo tiempo su esposo también está en la oposición y ella sabe que su esposo tiene como meta ocupar un rol preponderante como oposición porque eso es lo que lo convalidaría de cara al dos mil veinticuatro como opción de poder y es aquí donde las cosas comienzan a ponerse muy oscuras para leonel porque margarita ya ni siquiera lo estaría viendo como su esposo y digo ni siquiera porque incluso en la categoría de ese esposo usted le tiene aprecio y cierto respeto a la persona que una vez fue digamos su compañero sentimental pero ocurre que margarita estaría dando un paso más allá y estaría viendo a leonel fernández como su auténtico adversario político y el detalle aquí es que margarita en función de una vez esposa de leonel conoce las fragilidades del individuo porque precisamente lo hermoso lo bello en una relación sentimental es cuando el amor hace que tú veas esos digamos defectos de ese hombre de esa mujer que te enamoró tú lo veas como algo afable como algo gracioso en buenos términos a un punto tal que tú te ríes pero te ríes en el buen sentido pero cuando tú comienzas a perderle el aprecio la valoración a ese hombro de esa mujer ya esos defectos que antes te parecían que sé yo algo algo natural no algo entendible de repente comienzan a molestarte margarita cedeño está en la etapa aparentemente en la cual ya pues los defectos de ese hombre le molestan y ella así como danilo medina utilizó la estrategia aquella del hombre aquel es decir que era amigo de leonel ella va a comenzar a utilizar como estrategia tirar para adelante a leonel fernández y buscar la forma de dejarle saber al público en sentido general todo aquello en lo que leonel es frágil por eso ese comentario en el en el asunto aquel de anasimo no fue algo casual no fue un desliz no fue una imprudencia no fue el primer ataque de margarita desmontando la figura de leonel como hombre no como intelectual en ese plano ella no va a perder su tiempo porque sabe que ahí leonel en términos de percepción tiene un terreno ganado no ella va a atacar al hombre va a atacar la virilidad va a atacar el tacto va a atacar a leonel fernández el hombre que ahora de repente se revelará como un individuo tosco ante todo lo que tiene que ver con la feminidad ese es el ataque de margarita y en ese sentido leonel lleva la desventaja no sólo por el tipo de cosas que ella podría revelar sino porque evidentemente la naturaleza humana de leonel le impide pues contraatacar con el mismo tipo de artimañas para que usted me entienda leonel es el individuo que tiene un adversario político y leonel en su condición de presidente o ex presidente y la información que maneja sabe que ese individuo es un ludópata un dipsómano un alcohólico pero leonel caramba no como que humanamente no le sale tirar a ese individuo para adelante en esos términos uno puede decir eso a boca llena porque en sus tres periodos de gobierno leonel nunca hizo nada similar con sus grandes adversarios políticos señores por lo que acabamos de explicar es que tenemos que llegar a la conclusión de que si margarita sedeño llega a ser la candidata presidencial del pld leonel fernández conocerá a su peor enemigo político y la batalla que libró con danilo medina le quedará chiquita miren voy a hacer esto breve dije al inicio que el camino al poder no es un cuento de hadas y todo aquel que entienda que una vez haber logrado lo que quería en la vida lo que le espera es felicidad está convirtiendo precisamente ese cuento de hadas en una pesadilla cuando se dé cuenta de que la realidad no es así luis abinader ya está comenzando a beber los tragos amargos del poder y casualmente esos tragos amargos están llegando de una sola estirpe digamos de una persona y sus familiares me refiero a hipólito mejilla señores recientemente en este país pasó algo grave muy grave y lo dejamos pasar así como que nada pero es algo muy peligroso señores cuando se dio el escándalo de la tala de los bambúes en el conservatorio nacional ramón hipólito mejilla dijo en el programa el sol de la mañana ante julio martínez pozo euric cabral y maría elena núñez que él cortó esos bambúes porque él se autonombró en un cargo ahí del ayuntamiento no se autonombró que él iba a esperar a que lo nombraran y cortó eso número uno esos bambúes como bien lo revela dante cucurulo tienen una función que es aislar los ruidos que vienen de la avenida de cara al conservatorio o sea que son funcionales no es un asunto estético pero lo segundo es que según me entero o me dicen este señor ramón hipólito mejilla que es hijo de hipólito tiene una una empresa que se encarga de la precisamente de la producción de palmas entonces los bambúes presumiblemente serían sustituidos por palmas o sea que él es una parte interesada pero lo segundo es señores no podemos tener un país en donde una persona la que sea no él de repente dice me autonombré y voy a hacer esto aquello o lo imaginemos señores entonces que en república dominicana a cualquier individuo se le ocurre emprender una acción que impacta al colectivo sobre la base de que él se autonombró señores luis abinader cuando supo eso porque eso eso se supo porque eso salió en el sol de la mañana que es un programa que tiene un gran impacto en la vida política nacional yo tengo la información de que luis abinader trago en seco y se enojó muy en serio sin embargo a luis abinader no le quedó más remedio que barajar ese pleito y ese es el primer gran conflicto que luis abinader baraja yo no sé si es que luis está esperando a ser presidente para bajarle raya a unas cuantas personas pero es un muy mal precedente tener una persona que diga me autonombré e hice esto porque señores no solamente es que yo me autonombré es que luego de haberme autonombrado ejecuté porque es criticable en menor término si yo me quedo en que me autonombré y soy esto y esto pero no hago nada me autonombré de boca pero no el individuo somatizó el poder primero que luis abinader que es el presidente y comenzó a ejecutar y comenzó a talar bambúes a diestra y siniestra señores eso es algo sensible y delicado y no lo tenéis yo no conozco al señor ramón impólito que se yo yo o sea la única vez que interactué con impólito mejía el padre me trató de los mil amores ahora yo no puedo dejar pasar por alto eso y por último señores una crítica a la gente del sol de la mañana este señor que por alto que se yo este señor y por ramón hipólito dice que se autonombra y que él cortó y ellos lo toman a chiste se ríen no hubo nadie ahí que dijera pero espérate espérate no hubo nadie que le hiciera ni siquiera el más mínimo señalamiento de que eso quizás no fue lo mejor en términos de conducta ciudadana todos se rieron eso eso es tan deplorable como como esa declaración de él es la reacción de ellos con joyos se les nubló el sol con esa reacción que es tan criticable como lo otro